Donde. San Martín de Porres, o. Pe. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, y hebranó este Dios nuestro, en el nombre, del Padre, del Hilo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios misericordioso, que nos disteis en el bien a venti, y rado Martín un modelo perfecto de humildad, de mortificación y de caridad, y sin mirar a su condición, sino a la fidelidad con que os servia, lo engrandecisteis hasta glorificarlo en vuestro reino, entre los coros de los ángeles. Miradnos compasivo, ve hacernos sentir su intercesión poderosa, y tú, beatísimo Martín, que viviste solo para Dios y para tus semejantes, tú que tan solicito fuiste siempre en socorrer a los necesitados, atiende piadoso a los que admirando tus virtudes y reconocido tu poder, alabamos al Señor que tanto te ensalcéis. Haznos sentir los efectos de tu gran caridad, rogando por nosotros al Señor, que tan fielmente premió tus méritos con, méritos con. Gracias. 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 Gracias.